No lo nombren, 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 no Y que traerles antes como si fuera un imán Que no nos vea y que no nos toque Que a nadie se le ocurra saludar No vayan a gritar su nombre Porque llama la fatalidad No lo nombren, no lo nombren, no lo nombren No lo nombren, 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 no Toda la vida cargará ese beso Y ese beso acabará con él Y un poco en broma, un poco en serio Será el blanco de una risa cruel No lo nombren, no lo nombren, no lo nombren No lo nombren, no lo nombren No tiene explicación y es antirracional Como en la Inquisición, cazando brujas por cazar Y quien dice que no, que uno no será más bien Sin justificación no tengo un bravo a quien temer Y escondemos en un saco rojo La cobardía de no aceptar Calmando la culpa a otros De las cosas que no salen más ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, hombre, no!